Papi, ven a comerte este conejo Se soltó Roberto Niño y los peluches a la cabeza El conejo es la vecina, el negro puede correr El conejo es la vecina, el negro puede correr Porque cuando se lo agarre, yo se lo voy a comer Porque cuando se lo agarre, yo se lo voy a comer Siempre yo vivo acechando a la vecina que tengo Siempre yo vivo acechando a la vecina que tengo Pero cuando se descuide, le voy a comer ese conejo Pero cuando se descuide, le voy a comer ese conejo Voy a comer, voy a comer, voy a comer Saludos para el Prieto, compa El conejo es la vecina, me tiene loquito entero El conejo es la vecina, me tiene loquito entero Pero antes que yo me muera, me voy a comer ese conejo Pero antes que yo me muera, me voy a comer ese conejo Voy a comer, voy a comer, voy a comer, voy a comer Cada vez que yo lo veo, que hay pajarro tan tremendo Cada vez que yo lo veo, que hay pajarro tan tremendo Yo no pierdo la esperanza de comerme ese conejo Yo no pierdo la esperanza de comerme ese conejo Voy a comer, voy a comer, voy a comer El conejo es la vecina, peligro puede correr El conejo es la vecina, peligro puede correr Porque cuando se lo agarre, yo me lo voy a comer Porque cuando se lo agarre, yo me lo voy a comer Siempre yo vivo acechando a la vecina que tengo Siempre yo vivo acechando a la vecina que tengo Pero cuando se lo agarre, yo me lo voy a comer Pero cuando se descuide, yo me voy a comer ese conejo Va a comer, va a comer, va a comer, va a comer Bueno, yo quiero que todo el mundo me acompañe con este coro que dice Tiene la vecina, un conejo grande Tiene la vecina, un conejo grande Que ella va a gozar cuando se lo agarre Que ella va a gozar cuando se lo agarre Pero cuenta masa, tiene ese conejo Pero cuenta masa, tiene ese conejo Tiene ese mielo como yo, aunque sin enero Tiene ese mielo como yo, aunque sin enero Para lo que se quedaron callados ahorita Yo quiero que todo el mundo me acompañe con este coro que dice Tiene la vecina, un conejo grande Tiene la vecina, un conejo grande Que ella va a gozar cuando se lo agarre Ella va a gozar cuando se lo agarre Pero cuenta masa, tiene ese conejo Pero cuenta masa, tiene ese conejo Tiene ese mielo como yo, aunque sin enero Tiene ese mielo como yo, aunque sin enero Música